East Charlotte Nissan presenta En Pensilvania dos infantes fueron localizados colgados en el sótano de una vivienda. Autoridades han desplegado un operativo de investigación en la escena. La policía está buscando huellas digitales y restos de ADN después del fatal hallazgo. Las víctimas fueron identificadas como Connery Snyder, de 8 años, y su hermana de 4 años, Brinley Snyder. Los menores fueron encontrados sin vida dentro de su hogar en el 2400 de la Ruta 143 en Albany Township. De acuerdo a la policía, se usó un alambre recubierto de plástico. Los uniformados también encontraron dos sillas derribadas cerca de los niños. De acuerdo al reporte policial, la madre de los niños fue quien alertó a la policía sobre el hallazgo. Este espacio fue presentado por East Charlotte Nissan.